sé subir historias y en una de esas un man me responde ¿y cuéntame una foto con tu novio? y yo así ¿qué eres sapo hijo de puta? capaz capaz quiere quiere bajarte el novio pues ese man claro pero a mí que le gusta porque es guapo es bien lindo ah bueno sí sí está guapo es precioso ese hijo de puta no tiene instagram por si acaso ¿ves? sí sí es que la pareja ideal es una man que se cree influencer y un hijo de puta que no tiene ni instagram esa es la pareja ideal así son siempre eso funciona perfecto siempre funciona en realidad funciona ¿sí o qué? confirme dijo que no porque no lo escucharon pero bueno regresando un poquito a la toxicidad de redes es cierto de que hay ciertas cositas que están predestinadas a de que a ver todos tenemos inseguridades hay que reconocerlo en mayor o en menor medida todos tenemos inseguridades que hay veces que mantener la responsabilidad afectiva en una relación no es tan sencillo pero sí que hay ciertas cositas de las redes sociales que predestinan que el visto que el activo ahora y toda la movida es como a ver depende de cada quien sí yo sí iba a decir o sea depende por ejemplo tú que tan tóxica te consideras se me ha ido una frase malcriada ¿qué dijo eso? dilo 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 ¿de qué depende? no dilo ¿de qué depende? no ya ni siquiera me acuerdo yo otra vez me desubiqué tú eres una desubicada pero esto no te va a pasar sí, sí, sí ¿en qué estamos? de que toxicidad en redes que el visto y tal ¿cómo lo manejas tú? no, realmente es que iba a decir otra cosa chucha madre es que soy una y me voy a otra ¿qué ibas a decir la frase? es que esta cosa no no lo iba a decir no lo iba a decir es que esto en realidad es como un ceviche mírenme una mezcla aquí de pura pendejada la cuestión es que yo recuerdo de que yo he visto yo he visto parejitas en Instagram y en Facebook que suben ay que mi amor que mi toto que ni si el cuanto y esos mismos manes esos mismos pelados son los que pasan reaccionando fotos y te ponen qué hermosa que estás y a mi ley yo sé pero qué ridículo ridículo vuelvan a hacer eso y yo les escribo a la novia con captura y todo ridículo haz algo mejor extorsiónalos la vacuna quiero aclarar de que Iris no es vacunadora aunque acabemos de escuchar que pidió extorsionar gente no pertenece a una banda delictiva no es miembro por favor de ninguna no es miembro de nada de ninguna vaina lámpara pero a ver explaya tu idea porque acabas de quedar aquí como como vacunadora consejo consejo para todas las chicas que les pase esto consejo del día consejo del día si tienes a un man con novia que te escribe hola guapa qué hermosa que estás quiero contigo sácale plata dile pasa 30 latas o le mando a tu novia o le mando screenshot a tu novia tiene que pensar ven este tiburón captura no seas cárgame las puertas trompas saca la nómina de morosos yo se tengo para sacar mi nómina de morosos págame lágrame pero paga paga ten la amabilidad chau mi nómina de morosos chau chau